como puedes ver no tengo luz en el restaurante ahora mismo como prega la situación es que después que tiene permiso de construcción tienes que llamar a Luma para que te prendan la luz misión de hoy el para Luma para que me prendan la luz del restaurante todavía no está abierta la oficina estaba en el Luma que no era, eso es genial así que tengo que ir a otro edificio de Luma Luma no era tan malo entré y salí como en hora y media más o menos y la muchacha que me estaba atendiendo fue super nice estas son las cosas que como que uno le paga a la gente que sabe para hacer pero I actually like the fact que estoy como que figuring it all out porque ahora estoy entendiendo cómo es el proceso y para la próxima si Dios quiere los many many negocios en el futuro que voy a tener ya voy a ser como regaldo ansiosa porque ya vamos para enero el negocio no abierto y espero este es el momento este es el punto que no voy a cambiar esta mentalidad esta energía porque la energía atrae las cosas eso es el mejor que yo he estado, no hay nada y que no hay nada no hay nada hay vendido y che reguero mi vida ha sido caótico he estado super busy hoy I'm so excited esta mañana me llamó Luma pues yo estaba esperando la el el pernice construcción para poder prender la luz con Luma porque mi local no tiene luz eso se tardó un cojón el pernice de construcción y después esperando la certificación eléctrica se tardó como tres semanas El punto es que esta semana fui para Luma Para servicio al cliente, me bregaron súper bien Diciembre 29 Y yo, yes, me llamó el técnico de Luma Que estaba en el local Que iba a montar el contador Perfecto, lo van a montar antes del año nuevo Voy a tener la luz prendida Para el, o sea, the beginning of the year El técnico me había llamado y me dice Mira que si nada, te puse el contador Como que no te lo prendí Lo que tienes que hacer es poner un Prender un switch, ¿y dónde está ese switch? Y viene y me dice, mira, pues tú vas para la caja principal Y tú vas para el número Vas a poner mi contador es la letra Z Y él montó el contador en la letra A Yo, espérate, la A ¿Por qué en la A? Si mi contador es la Z Y me dice, no, pero es que el work order me dice Que lo montara en la A Y pues en la A es que tú la prendes Y yo, mandé la certificación eléctrica Y dije, mira, ahí dice la Z Y el A, pues la persona que puso el work order Lo hizo mal y yo me cago en la madre What the fuck? Hoy es diciembre del 29, viernes Todas las oficinas están cerradas So, el trámite no se va a hacer hasta el martes Porque el lunes es año nuevo Y pues llamé a Luma y le dije, mira, esta es la situación Ay, Dios mío, es que estas cosas Yo no, I can't make this shit up Esta es la situación que pasó la semana pasada Como pueden ver Estos huecos que están aquí Ahí y allá atrás Eso lo tuve que abrir Porque tengo que poner el equipo Acá arriba en el techo ¿Y qué pasa? Tenía los huecos abiertos Y tenía que hacer La semana que abrimos los huecos Pegó a llover con comores No pude instalar Y adivina qué pasó Se me metió Todo el agua por este huequito Y tenía el restaurante Me estaba metiendo el agua En chorros Pero una cosa brutal Pues por lo menos Ahora ya resolvimos Supone que no se meta el agua Pero eso fue Un dolor de cabeza Con el agua metiéndose No haber tenido los instaladores ready Porque cosas cambiaron O cosas pasaron Ahora tenemos ya la caquita de electricidad Montada en el techo Tenemos el panel Ahí va un aire Todo lo de la cocina Los aires van a ir por aquí O por allá Yo no sé Se está moviendo ¿Estás emocionada, Ale? Sí Finalmente Esta ha sido mi vida Trabajando, trabajando Estaba trabajando siete días Y me cago en la madre No puedo For the life of me Que Luma To freaking install La luz En mi local Correctamente Siempre que llamo Me dan una jodienda por teléfono Y me piden todos los documentos De el negocio Y yo ¿Por qué la fuck Tienes que estar en el sistema Si yo tengo una cuenta con Luma? Math is not math thing Bienvenidos a Luma Es como la 10th time Que me llamo Buenos días Buenos días Tempranito Para Luma Porque ya sabemos La situación que me pasó Pero I'm really hoping Que me veré En esta situación Súper rápido Porque el sábado es Y hoy es el jueves Y quiero agregar esto Antes De el holiday So Here I am again Hora y media Casi después Resolví lo de Luma Está dragging on another week Puedo entonces montar el aire Conectar el extractor de la cocina El fresher So como que dependo de la luz Para hacer muchas cosas Ya estoy Hopefully llegan hoy Antes de Reyes Para instalar todo Y ya lo tengo todo resuelto Para el fin de semana Buenos días Más diligencia En el correo Unas dance de orders Paquetes entregados Espero que le lleguen bien Bienito Ok Reunión terminada Para puertas y fachadas General Esta es como Mi tercera persona Con quien yo Estoy como que trabajando Cotización Y detalles Y especificaciones De las puertas y las fachadas Parada Número Dos del día Ya voy a comprar Insulación Para las paredes De la cocina Por $16.96 No tienen nada Que me gusta Espérate Espérate Encontré una luz Aquí on sale Eso es Ni todas las luces Para el negocio Esa es la realidad De emprender corillo Estoy un poquito nerviosa Llevo la semana completa Estudiando Food safety book Hoy me toca Comer el examen Estoy en estofona Hice mis little Like tribunals El examen es remoto En la computadora Pero es proctor O sea que hay como que Alguien velándome Llego un poquito tarde De la oficina Porque De camino para acá Estaba de camino Saliendo Y dice perrito Tengo 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 que dar la vuelta Ir para casa Y Buscarle comida Yo sé que hay gente Que me va a preguntar ¿Por qué no los rescataste? Yo he rescatado Sobre 40 perros Aquí en Puerto Rico Rescatando Terminé con 5 perros En mi casa Y cada vez que yo rescataba Perros Yo tenía que meterlos A mi casa Yo los cuidaba Los bañaba Los rehabilitaba Los llevaba para el veterinario Y todo eso Le daba la vacuna Pero ahora tengo 5 perros Pero ahora tengo 5 perros En mi casa No tengo espacio Aunque a veces me duele Bien brutal Bien brutal Como que Ver un perrito Y no poder ayudarlo En este momento Mano Por lo menos Lo mínimo que yo puedo hacer Es darle comida Por lo menos No van con hambre Y te juro Que a mi me da un dolor Y una pena Cuando llevo perritos En la calle Yo he tenido que hacer paz Con eso Porque me he dado cuenta Que obviamente Yo no puedo rescatar A todos los perros Aquí en Puerto Rico Mi meta es En un futuro Poder tener Mi Little Rescue Pero ahora mismo Estoy pues Bredando Para abrir Mi restaurante Y después de eso Pues una de mis metas Es solo edificar Lo que era El esfuerzo Que yo estaba haciendo De rescatar el perrito Pero primero Tengo este proyecto Que es súper importante Para mí Es un passion project Si un perrito realengo Un animalito realengo Dale comidita Y dale agua Si no puedo rescatarlo El mejor que podemos hacer Es advocate Para ellos Y hacer lo que podemos No sé, pero encuentro esto Super cute right now Para arriba Para abajo Para ese Para arriba Para la familia Estoy en Costco Creo que es Carolina Y tienen Costco Gas Aunque no hay Mucho más barato A mí no es barato Pero no es Como que es súper Más barato They have pay at the pump Que tú puedes poner La tarjeta de crédito En el pump And you can just Fucking pay for it From there No tienes que entrar Adentro En la gasolinera Decirle cuánto chavo The little things In la vida En verdad No tienes que entrar No tienes que entrar